Hola que tal, bienvenidos a mi canal Soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando una vez más al juego Call of Duty Mobile. Lo que vamos a jugar hoy es el Battle Royale, que es el modo de juego que todavía no habíamos jugado. Vamos a poner el Battle Royale e iniciar. Tenemos la clase de médico que nos sirve para poder recuperar nuestra vida cuando nos atacan. Iniciar y bueno, vamos a esperar a que empiece y vamos a ver cómo nos va. La verdad que este juego está muy muy bien, se habrán dado cuenta que es el tercer video que subo de este juego al canal con los diferentes modos de juego. Pónganme en los comentarios si quieren seguir viendo videos de Call of Duty Mobile y bueno, no es el estilo de juego que más me gusta, sobre todo el Battle Royale. no es lo que más me gusta jugar, pero bueno, la verdad que este juego es diferente porque no tiene nada que ver con el PUBG o con el Free Fire. es muy parecido, me hace acordar mucho al Call of Duty de Playstation, el Call of Duty Black Ops, el 2 o el 3, se parece más al 2 que al 3, pero está muy muy bien. y esto igual es porque si, decía, la verdad que el juego está muy bien, no tiene nada que ver con los Battle Royale, con otros Battle Royale que tenemos para dispositivos móviles. se parece más a un juego de consola o de PC, es una cosa muy muy bien lograda, la verdad que me gusta mucho. Bueno, vamos a empezar. 1, 2, 1, ahí está, vamos a ver qué desempeño tenemos, cómo nos va. Vamos a ver, ahí viene el avión. A ver, en el minimapa vamos a marcar dónde queremos caer, vamos a poner Kill House. Ahí está. Pusimos una marca en el mapa para saber cuándo tenemos que saltar. Ah, muestra cuántos quedan, eso no suele estar en otro juego de esta clase. Vamos a saltar ahora y... ahí está. Y vamos a caer directamente... ahí está. Vamos a ver si... vamos a ver qué loot podemos conseguir. Ahí está. Ahí está. Vamos a correr. Bueno, a ver qué armas podemos encontrar acá adentro. Hay una caja. Opa, hay de todas. Bueno, tenemos una AK-47, más munición. Bien, tenemos dos acá iguales. Bueno, vamos a cambiar una de las dos por otra arma en cuanto encontremos. A ver cómo estamos con respecto a la zona. Todavía no me marcó. Acá hay otra arma. Un Arctic 50, perfecto. Vamos a cambiarla. Ahora vamos a cambiarla. Bien. Tenemos un loot bárbaro. Bien. Las dos armas usan el mismo tipo de munición. Bueno. Vamos a borrar la zona del mapa. Estamos dentro de la zona. Así que no nos tengo que preocupar por eso. Vamos a buscar algún enemigo. La verdad que no escucho a nadie. Hay uno por acá atrás. Ahí. Lo tenemos encima. Donde se metió. Me escapó él. Muy cagón. Voy a ponerlo acá. Claramente. Medio noob. Pero ya veo que le dije noob y me mata. Lo tengo atrás. Ahí está. Noob de mierda. Bien. Bien. Se comió un tiro en la cabeza. Vamos a lutear con lo que tiene y vamos a ponernos esto para recuperar la vida. Bueno. Por afuera escucho disparos en aquella dirección. Así que. Vamos a ver si vemos al enemigo que disparó. El otro lado es. A ver si por acá está el enemigo que hemos escuchado, estamos todavía dentro de la zona, así que no tenemos que preocupar. Bueno, igual estamos dentro de... Ya tenemos loot más que suficiente, pero... Otro nubo. Giró zombies. Zombies de porquería, me voy a escapar porque... Ah, los zombies de miércoles. Bueno, vamos a correr, porque no voy a gastar las balas en matar a los zombies. Bien. Uno muerto. Se me vienen los zombies encima. Bueno, vamos a ir a ver. Había un enemigo por ahí dando vueltas. Quedamos 61 de 100. Vamos, dos kills. Ahí vienen los zombies. Bueno, los voy a tener que matar. Espera, será posible. A ver, como estamos dentro de la zona, estoy corriendo por el lado equivocado encima. Bueno. Vamos a ver si encontramos a alguien. Estamos pobres de balas. A ver si acaban con... Ah, pobres. Tenemos balas, pero... Quizás... Un poco más no vendría a mano. Pese a que estas son... Cambiamos el chaleco. Munición de 5.56. No me cero porque tengo 7.62. Otro noob que murió. A ver qué hay acá adentro. Bien. Bueno, voy a usar un botiquín. Y voy a recargar. Bien. A ver cómo estamos. Estamos todavía dentro de la zona. Esto... Pero tenemos que ir en aquella dirección. Bueno. Vamos 46. Quedamos 46. Borrar. Vamos a ir por acá. Otra vez lo mismo. Borrar. Vamos a ir por acá. Otra vez lo mismo. Borrar. Un sniper. Por un arma. Con otro tipo de balas. Pero bueno. Ahora sí encuentro algún lugar para... Para lutear un poco más. Estoy afuera de la zona. Sí. Para allá es. Bueno. Vamos a correr rápido. Airdrop ha sido entregado. Airdrop ha sido entregado. Bueno. Va mejorando porque... Al ponerse la zona más pequeña... Aumentamos las posibilidades de cruzarnos con nuestros enemigos. Vamos a ver. Si por acá encontramos... Esto la verdad que no sé qué es. Me da mala espina. No era nada. Claro. Se ve que es el borde de la zona segura. Bueno. Como este juego es nuevo. Hay cosas que todavía estamos conociendo. A ver. Yo en Battle Royale... Jugué muy poquito. Pero claramente nada. A ver. Misiones 762. Perfecto. No me tiré por la tirolesa porque estoy yendo hacia el lado opuesto. No entiendo muy bien como es el tema del helicóptero que me marca. Acá. Ah. Es el drone. Como tienen otros... Como tiene el PUBG. El PUBG no. El... 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 El Free Fire. ¿Dónde están los tiros? ¿De dónde vienen los tiros? Vamos. En aquella dirección. Vamos a ir. A ver qué vemos. En aquella dirección. Vamos a ir. A ver qué vemos. En aquella dirección de... No veo a nadie. Bueno. Vamos a ir hacia el centro de la zona. Que siempre es lo más seguro. 25. ¿Dónde es que está? Tengo alguno muy cerca. Ahí está. Bueno. Disparé como un nube. Es increíble como se te quedan mirando. Como se queda sin balas. A ver si tenías algo interesante. Bien. Bueno. Vamos a usar un kit. No sé cómo sacar esto. Me están disparando. ¿Dónde está? A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí. Bueno. El problema es que... se estaba disparando con otro. Vamos a recargar. No tengo balas. Tengo pocas balas. Bueno. Me alcanzó para matarlo. Bueno, este tenía balas. Así que... Perfecto. Vamos a usar un botiquín. Estamos entre los primeros 15. Perfecto. ¿Y por qué no puedo recargar? Ah. Una la tengo puesta. Ahí está. Bueno. Quedamos 14. Si hacemos todo bien... No vamos a festejar todavía. Son seguras se cerrará en un minuto. Estamos en la zona. Así que... No. 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 Escucho los pasos... Pero no los veo. Está a mis espaldas. A ver si está afuera. Está afuera Pero bueno, yo lo voy a esperar acá Así que así están las cosas No me queda otra que bajar y enfrentarlo Qué macana, no tengo granadas Ahí está el otro No No Se están matando entre ellos Y yo acá mirándolos No 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 que se están disparando entre ellos, es para allá. Bueno quedo yo y uno más, vamos a ponernos la acá, y nos vamos a encontrar porque la zona es pequeñisima, lo que me incomoda que no lo veo, voy a poner contra la piedra y a buscarlo. Ahí te veo. El terminal está casi listo. Qué arma de porquería que agarré. Voy con el cuchillo. Voy con cuchillo. Bueno, me mató pero bueno, porque me quedé sin arrojé. Bueno quedamos segundos, la verdad que nos fue bastante bien. Bueno, vamos a salir. La verdad que estuvo bastante bien la partida pero bueno, me hubiera gustado haber terminado primero. No importa. Like si te gustó este video. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.